Hola, soy Ignacio Vidal y soy el primer matriculado en Medicina aquí en la Universidad de O'Higgins. Yo vengo de la comuna de Lebu y postulé esta universidad principalmente porque tengo familiares aquí, pero también tengo confianza por el tema de la padrinaje que tiene la Universidad de Chile aquí. Me gusta la medicina que se practica con el corazón, mirando a la gente de forma transparente. Quiero trabajar con la gente para la gente. Yo elegí UOH.